¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es viernes diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares y gracias por siempre estar pendiente desde nuestras informaciones. Saludamos a quienes están fuera de nuestra frontera, siempre conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Tenemos mucha información para usted. Hablaremos por supuesto sobre el estado de salud de la mamá del estudiante Max Jerez. Los médicos la han desahuciado. En breve estaremos desarrollándole esta información. En tanto, empezamos con la conmemoración que ha hecho la organización de estados americanos en relación a la carta democrática interamericana de la OEA. Cumplen veinte años de estar vigente este documento. Veamos cuál es el objetivo de este escrito y en cuántas ocasiones se ha aplicado, se ha implementado a los estados miembros. Veamos. Gracias. Muy bien, la temática de la organización de estados americanos se la estaremos desarrollando en más adelante, por supuesto, estamos precisando las fallas técnicas que nos han impedido mostrarle esta información. En tanto, vamos a presentarles a continuación la situación que está viviendo los familiares de Max Jerez. La mamá de este joven universitario se encuentra desahuciada por los médicos que la están atendiendo. Aseguran que en las próximas horas podrían fallecer. Por tal razón, tanto sus amigos y familiares solicitan a las autoridades de la policía y del gobierno que permitan al universitario Jerez visitar a su madre y darle quizá la despedida. Veamos. Pero estamos, pues, como dicen desesperadas, como madre, ¿verdad? Nosotros quisiéramos verlo y saber, pues, que están bien. Heidi Mesa Torres, de 67 años de edad, es la madre del joven opositor y ahora detenido Max Jerez. La madre del joven se encuentra agonizando en un centro hospitalario, según revelaron a través de un comunicado miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, quienes han lanzado un SOS solicitando que el líder estudiantil Max Jerez pueda ser liberado para poder ver a su progenitora. La condición de mi tía es gravísima, como dice la epicrisis, está a solo horas de morir, está en agonía, agonizando. Ella se agravó el día de ayer prácticamente, porque el 15 de septiembre todavía tenía un poquito de mejoría, tuvo como cuatro o tres días que se había mejorado un poco su condición, pero ayer recayó y ya no, ya no se levanta. Ya los médicos nos dijeron que están esperando ya su último momento de vida, prácticamente ya se está agonizando. ¿Cuál es el diagnóstico de ella? ¿Qué es lo que padece? Ella tiene hepatopatía crónica, derrame pleural y últimamente cefalopatía hepática, que eso le ha afectado neurológicamente su cerebro. ¿La detención de Max le aceleró esto? ¿Qué es lo que dicen los médicos? Sí, ella desde que a él lo detuvieron recayó más su estado de salud, su condición, que ya era delicada y pues se empeoró a raíz de esa detención, porque ella vivía estresada por él. Heidi Mesa había solicitado la liberación de su hijo tras ser detenido, pero desde hace un mes tuvo complicaciones en su salud debido a un derrame pleural y neumonía. El pasado 31 de agosto las autoridades permitieron visita para el detenido, sin embargo, su madre no pudo llegar hasta la cárcel y ver a su hijo, debido a la gravedad de su enfermedad. El día de hoy nosotros sacamos una alerta, SOS Max Jerez, pero era para notificar la situación de urgencia que hay con doña Heidi Mesa, su mamá. Desde hace días se ha dado a conocer que ella tiene más de un mes hospitalizada, ella tiene una condición de salud bastante grave y el día de hoy pues prácticamente nos quedan notificado los familiares y los médicos de que ella se encuentra agonizando. Y sacamos esa alerta para ver de qué manera permiten que Max pueda despedirse de su mamá. Entonces, sacamos esa alerta temprano, estamos haciendo todas las gestiones legales posibles, acabamos de llegar de auxilio judicial, fuimos a, pues, llevamos la epicrisis, andaba familiares de ella, el abogado, quedó la notificación, pues, ellos dicen que no tienen mucho que hacer, estamos agotando la vía judicial también y toda la parte legal, aunque en efecto es un tema, creemos, de voluntad política, ¿verdad? Aquí quién tiene que dar la orden de eso, ya sabemos quiénes son. Entonces, estamos haciendo ese llamado humanitario para que nuestro amigo pueda despedirse de su mamá. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Vamos a continuar con más informaciones. Y es que los concejales ante la Alcaldía de Managua no tienen información precisa de la cantidad de buses y las especificaciones de estas unidades que fueron adquiridas por el gobierno de Nicaragua a través de un convenio con Rusia. Lo que se sabe hasta ahora es que hace dos años la Alcaldía de Managua aprobó un préstamo por 17 millones de euros justamente para la adquisición de unidades de transporte urbano colectivo y también repuestos para las mismas. Así lo manifiesta el concejal Selin Figueroa. Bueno, lo que te puedo decir es que en diciembre del 2019, las autoridades administrativas de la Alcaldía, representada por la alcaldesa Reina Rueda, presentó una solicitud de préstamo ante el Consejo como máxima autoridad por 17 millones de euros para la adquisición de una flota de buses y stock de repuestos. Esto fue aprobado y está la Alcaldía y el gobierno como garantes en este préstamo. Es decir, pues que al final nos tocará pagar con los impuestos de los Managua cualquier inconveniente en cuanto a este préstamo. Lo cierto es que también se aprobó un mandato para que el VirTrama pudiera administrar este préstamo y de esta manera ellos distribuir por las diferentes cooperativas la cantidad de buses que puedan ingresar o al convenio que llegaron con la fábrica y el gobierno de Rusia. Esto indica entonces que no hay especificaciones de cuántas unidades se iban a comprar, la marca, cuántos buses iban a quedar en Managua. Sí, en la solicitud quedó discrecional o quedó ambiguo porque no especificaron realmente la cantidad de buses que estaban solicitando a fábrica o por lo cual iban a hacer el préstamo. Ni tampoco especificaron los buses, perdón, la flota de stock de repuesto o el stock de repuesto realmente que estaban solicitando. No sabe si era de llanta, de motor, en fin, todo lo que conlleva el tema del stock de repuesto para estos buses. Ahora, ¿a ustedes se les tendría que dar como concejales alguna rendición de cuenta una vez que ya lleguen estas unidades y también en base a este préstamo que ha adquirido la alcaldía? Sí, la ley 40 mandata a que las autoridades administrativas, en este caso, en el director del IRTRAMA, debe de informar. Pero ellos reformaron y pasaron que quien debe de informar o rendir cuenta, en este caso, en nombre de todos los directores, es el representante legal, que en este caso es la alcaldesa Reina Rueda. Ciertamente, cada trimestre ella rinde un informe de ejecución, pero al caso del IRTRAMA le invierten un párrafo y hablan especificaciones muy genéricas y la rendición de cuenta queda muy débil en ese sentido. ¿Cuándo es la próxima sesión de la alcaldía? ¿Cuándo se presentaría el más reciente informe? Bueno, pues el último informe se presentó ahorita en agosto. Entonces, la ley habla que cada trimestre lo tiene que presentar. Entonces, tres meses después de agosto tiene que obligadamente volver a rendir cuenta. La alcaldesa y presentar su informe de ejecución, tanto en el consejo como máxima autoridad, a como en los cabildos que se generan en la alcaldía de Managua, para también informarle a la población, que es el medio que la ley 40 lo especifica. Selig, entiendo que este préstamo fue adquirido hace dos años, especificado directamente para la renovación de la flota de buses. ¿Esto coincide justamente en un año electoral? Bueno, aquí vemos un aprovechamiento en una coyuntura electoral, pero pudo haberse negociado que un año después la fábrica entregara este contrato, hiciera valer este contrato. Sin embargo, pues yo creo que la parte interesada decidió que ingresaran en esta fecha para que coincidiera con ese contexto electoral que estamos viviendo. Continuamos con más informaciones. Dos personas fueron detenidas por las autoridades de la policía luego que se les ocupara al menos 990 libras de marihuana. Veamos el reporte. Autoridades policiales informaron sobre una nueva incautación al tráfico interno de drogas. Según información, la ocupación fue resultado al ejecutar un exitoso allanamiento en un barrio de Managua, que dejó un saldo de dos personas arrestadas, un vehículo ocupado y 990 libras de marihuana. El hecho se registró el pasado martes 14 de septiembre a las 9 de la mañana en el barrio 380, distrito 3 del departamento de Managua. Las personas detenidas fueron identificadas como Delvis Ricardo Grijalva Somarriba y Daniel Ernesto Delgado Pérez, estos autores de los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas. En el allanamiento se encontró en uno de los cuartos 11 sacos de diferentes colores, conteniendo 974 paquetes ovalados, envueltos con cinta adhesiva con hierba color verde, que dio positivo a marihuana, con un peso de 990 libras, con 49 gramos. Asimismo, se le ocupó un automóvil marca Kia Placa M08165, en el que presuntamente utilizaron para transportar la droga. Como evidencia, en el caso, la Policía Nacional presentó las 990 libras, con 49 gramos de marihuana, el vehículo Kia y los dos detenidos que serán presentados ante las autoridades competentes. Para su enjuiciamiento por los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas, las autoridades afirmaron que el cargamento llegó a la capital procedente de Occidente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar, hablaremos sobre la Carta Interamericana de la OEA. Hoy cumple 20 años y se ha realizado una sesión especial. Los detalles al volver. Que bien que continúa informándose con nosotros en nuestra edición Mediodía de Noticias 12. Las autoridades, funcionarios y estados miembros de la Organización de Estados Americanos han realizado una sesión especial conmemorando el vigésimo aniversario de la Carta Interamericana Democrática. Veamos. Hace 20 años, todos los países americanos adoptaron en Lima la Carta Democrática Interamericana, 10 años después de la aprobación de la Resolución 1080, la primera en establecer la posibilidad de sancionar internacionalmente la ruptura del orden democrático en cualquiera de nuestros países. Ya la Carta de la OEA de 1948 refería a la necesidad acordada por los estados americanos de ejercer efectivamente la democracia representativa, forma de gobierno que así dejaba de ser de la competencia exclusiva de cada uno de ellos para ser un deber compartido. Formas posteriores fueron fortaleciendo cada uno de los elementos de la democracia representativa y fueron adoptando medidas que, tomadas de común acuerdo, le permitieran a la OEA asistir a los estados y en casos extremos sancionados. La Secretaría General ha venido desde entonces desplegando misiones de observación electoral que hicieron que el fraude que en muchos países era la regla sea la excepción. Los estados y los órganos de la OEA fortalecieron los mecanismos de protección de los derechos humanos. Adoptaron normas para el combate a la corrupción y al crimen organizado, leyes modelos y guías de buenas prácticas. Las iniciativas dieron a las autoridades nacionales instrumentos para mejorar el acceso a la justicia, a la información pública, a la cooperación jurídica y judicial, para facilitar la participación de la sociedad civil, para colaborar en su desarrollo y en su seguridad. Todos esos son elementos constitutivos de la democracia representativa. En abril de 2001, la cumbre de Estado y de gobierno reunida en Quebec le pidió a la Asamblea General de la OEA que adoptase una Carta Democrática Interamericana, instrumento necesario para hacer frente en conjunto a nuevas amenazas a la democracia. El tradicional golpe militar que tanto habíamos sufrido a lo largo del siglo XX, en particular en la década del 70, se sustituyeron nuevas modalidades de alteración del orden constitucional. Los enfrentamientos entre poderes de Estado ya no se resolvían por su presión mediante una junta militar. Empezamos a ver cómo uno de los poderes del Estado, un general ejecutivo que en muchos casos había sido democráticamente electo, era el que generaba la alteración grave a la constitución cercenando, suprimiendo los otros poderes. Luego de un intenso proceso de negociación, los países del hemisferio por unanimidad adoptaron la Carta Democrática el 11 de septiembre en Lima, con la presencia de la mayoría de los cancilleres del continente. Todos ese día, coincidiendo con hechos dramáticos en los Estados Unidos, tenía la convicción de que no podíamos dejar nunca más la defensa de la democracia librada a la sola voluntad de cada uno de nuestros países, que ello era un compromiso común y que solamente actuando en conjunto podíamos impedir la vuelta a un pasado. Todos estaban seguros de que la crisis de la democracia en un país era también una amenaza para la democracia de todos los demás. La Carta reafirma nuestro compromiso con la democracia representativa, enumera sus elementos, fortalece los medios para asistir a los Estados cuando conozcan riesgos a su proceso político y, llegado el caso, dispone de los procedimientos que en último extremo pueden llevar a sanciones cuando se da una alteración grave o se produzca la ruptura de orden democrático. En estos 20 años, todas estas vías para afrontar posibles quiebres han sido transitadas, comenzando por la crisis venezolana de 2002, que llegó a la aceptación por parte del presidente Chávez de la aplicación de la Carta Democrática. Vivimos numerosos casos en que distintos gobiernos solicitaron o aceptaron la ayuda de la organización. Conocimos de un caso en que se aprobó por unanimidad la suspensión de un Estado. Tenemos a consideración dos casos más recientes que ante la alteración del orden constitucional por parte de autoridades. Tuvimos que hacer uso de la facultad de que el secretario general dispone en virtud del artículo 20. Algunos analistas políticos nicaragüenses aseguran que los diversos sectores de nuestro país deben de trabajar para atraer e impulsar la inversión extranjera de cara a un proceso de recuperación económica al que debería estar encaminado nuestra nación. El analista Roger Guevara recomienda a todos los sectores del país trabajar en conjunto y recuperar la confianza para que llegue nuevamente la inversión extranjera. Es importante que la inversión extranjera vaya aparejada de credibilidad, vaya aparejada de institucionalidad, vaya aparejada de la vocación de servicio y de solución a los problemas nacionales. Ya es suficiente, el pleito ya debe terminar. Debemos encontrar soluciones nacionales donde todos, sin excepción, participemos y que se piense en la gran mayoría, que se piense en que los nicaragüenses todos debemos de trabajar juntos y que es importante juntar esfuerzos y que estos esfuerzos tienen que ir en base a concreción, en base a propuestas, en base a proyectos. Asimismo, dio a conocer qué tipo de proyectos se deben de trabajar. Son proyectos, por ejemplo, lo que yo una vez enuncié en Bruselas siendo embajador, la participación conjunta en el ferrocarril centroamericano que toque los distintos países de Guatemala a Panamá y que desarrolla el tráfico de mercancías, el tráfico de personas, el tráfico del turismo que por Nicaragua habría por su ausencia. Es importante que hagamos de Nicaragua un granero nuevamente y que utilicemos esa gran plataforma de agua potable como nadie la tiene, que es el lago de Granada, para que hagamos de Nicaragua una zona en que no quede un palmo de tierra sin cultivar y que entremos a los mercados internacionales con la mejor calidad de grano, con la mejor calidad de productos hechos y producidos en Nicaragua. Tenemos que hacer énfasis en nuestro incipiente desarrollo agropecuario, que lo tenemos olvidado y que va igualmente como el resto del país hacia una bancarrota si no lo atendemos oportunamente. Por lo tanto, hay tantos proyectos a desarrollar que tienen que ser junto a otros de orden nacional, de orden político, de orden social, de orden diplomático, de orden inclusive militar. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que la inversión extranjera vea que los nicaragüenses en realidad estamos trabajando conjuntamente. Noticias 12, Darlen Tellez Siempre en temas vinculados a nuestra economía, el sector comercio indica que al menos en el último mes se ha reducido la actividad en 10%, particularmente en lo relacionado a bares y restaurantes. El rebrote de COVID-19 ha golpeado la racha de recuperación que había tenido el sector comercio, según cifras de cámaras empresariales. Principalmente, Marco, digamos, lo que son licores, gaseosas, cervezas, restaurantes y bares. Vos sabes que los bares se habían disparado, pues todo el mundo decía, mira, los lugares están llenos. Entonces, eso ha venido disminuyendo y obviamente está encadenado de que si cerras un bar, pues obviamente es una cadena y todo también se viene abajo. Pero principalmente esos sectores, todo lo que es restaurante, la gente pues está comiendo en su casa o pide, pero ahí es donde principalmente se ha visto la disminución. ¿Ha habido despidos por esta situación, doña Carmen, que hacen las empresas para tratar de mitigar? No, fíjate que despidos no, porque realmente acordate que primero yo creo que hay una, de parte del sector empresarial y del comercio, de mantener a los colaboradores, porque ya han habido curvas donde ya hubo una gama de despidos, o sea, de lo que venimos, ¿verdad? De la crisis económica. Y vos sabes, despedir a alguien en una crisis, más en una crisis sanitaria. Después también capacitar, primero por un tema humano. Segundo, capacitar a un colaborador que vos despedís, o que tenés a alguien que lo tenés de año, o que tenés a alguien realmente, ¿por qué esto va a pasar? Pero va a pasar más rápido si colaboramos todos. La dirigente anunció estrategias de apoyo para las empresas vinculadas al comercio, en medio de las dificultades que atraviesa la economía en general. Es una comunidad de negocios donde Nexo, que es una plataforma digital, ya todos nuestros socios estamos interconectados, y eso te va a servir el socio de un marketplace, te sirve de una interconexión donde puedes comprar y vender, donde puedes hacer negocio entre los mismos socios. También puede ser, no solamente para el socio, alguien que no sea socio también puede, por un fee, pagar, porque tenemos una plataforma también de pago con los bancos. Podemos hacer, digamos, podemos tener así un evento, hacerlo a través de Nexo, entonces tener un evento virtual donde invitamos a la comunidad ahorita, ya pronto, porque vos sabes que la cámara pronto va a estar de aniversario, el 12 de octubre. Entonces vamos a empezar a finales de este mes a través de la plataforma Nexo, vamos a hacer unas conferencias con unas mujeres de primera. Marcos Medina, Noticias 12. Miembros de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua explican la situación de confusión que estaría generando el uso de la criptomoneda en El Salvador, particularmente para las relaciones de los países que tienen en comercio con ese país. Veamos. Mira, esto parte sin novedad, porque acordate que las transacciones normalmente también se hacen en dólares, es decir, que mientras el dólar exista y exista también el peso centroamericano, que es equivalente al dólar, pues las transacciones entre los países de la región van a seguir normales. Ahora que si vos tenés criptomonedas y en este caso tenés una en particular que se llama el Bitcoin, que es ahora curso legal en El Salvador, entonces vos podrías hacer transacciones de curso legal con esa criptomoneda, pero eso no afecta las transacciones, simplemente si vos tenés esa moneda vos podés ir a comprar allá en El Salvador. Ahora, esto no es algo nuevo porque hay muchos países como, por ejemplo, Sudáfrica, no sé, países que están considerando ya incorporar criptomonedas, por ejemplo, China, la India, Paquitán, Tailandia. Es decir, son países que definitivamente han considerado meter criptomonedas. Es más, el 80% de los bancos centrales a nivel mundial están estudiando la posibilidad de las criptomonedas. Lo que pasa es que El Salvador lo que hizo fue adelantarse, es decir, tomar un primer paso y escogió una de las cienes de criptomonedas que existen, que es el Bitcoin, que es probablemente la más conocida. ¿Verdad? Pero hay criptomonedas de todo tipo y para todo propósito. Hay criptomonedas que se usan para fortalecer el medio ambiente. Hay criptomonedas que se utilizan para causas sociales. Es decir, dependiendo de su uso, hay múltiples tipos de criptomonedas, pero todas se fundamentan en una tecnología que se llama el blockchain. El blockchain es un sistema de registro como un sistema contable, pues, en donde muchas personas llevan a la vez la misma transacción y eso hace de que las transacciones que se generan ahí sean verificadas por miles de personas que de forma voluntaria acceden al blockchain para efectos de garantizar de que las transacciones son replicadas igualmente al mismo tiempo en todos estos servidores alrededor del mundo. Eso garantiza que las transacciones que se hagan, pues, tengan un nivel de seguridad alto. Pero adicionalmente también se llaman criptomonedas porque están encriptadas. Es decir, la persona lo que hace es que tiene como una billetera, ¿verdad? Una billetera en la computadora o en tu teléfono celular, una billetera móvil. Y esa billetera tiene dos llaves. Tiene una llave privada, tu llave y tu llave pública. Con tu llave privada vos haces la transacción, la mandás a la llave pública y esa llave pública es la que certifica que vos hiciste esa transacción. Y el receptor también mediante esa llave pública y su llave privada acepta esa transacción. Entonces, así es como funciona. Es más complejo que esto, pero en síntesis es de una forma muy simple. Ahora, en el caso del Salvador, sí, por ejemplo, se ha visto de que algunas personas desean invertir en tierra, en edificios, en infraestructura y pueden ahora hacer uso de esta criptomoneda. ¿Va a ser un éxito? No sabemos. Todavía es muy estructurativo, todavía es muy nuevo. Las criptomonedas apenas están llegando a hacer curso legal. El Salvador es el primer país que lo hace, pero esto va a ser una tendencia. ¿Cómo va a hacer esto? Y si se va a experimentar un crecimiento explosivo o va a ser algo fallido, todavía no lo sabemos. Pero sí se ve que hay una fuerte tendencia. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. En este encontramos la onda tropical número 31 que va desplazándose frente a las costas de Guatemala y México. El ciclo post tropical Nicolás que se está degradando. Tenemos la onda tropical número 32 que se acerca al Caribe nicaragüense para este fin de semana. Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo en los próximos cinco días de un 80% y una zona de baja presión también con probabilidad en los próximos cinco días de desarrollo con un 70%. Estas son las condiciones de Nicolás que se está degradando a un ciclón post tropical. Tenemos este sistema que va desplazándose con una probabilidad de un 80% hacia la parte de la costa este de Estados Unidos. Otro sistema de baja presión que está circulándose que en los próximos cinco días pasando sobre el Cabo Verde con una probabilidad de un 20% y otro sistema que en los próximos cinco días con una probabilidad de un 80% se va a ir desplazándose hacia el noroeste. Mientras tanto, para el día de hoy, 17, mantenemos el sistema post tropical Nicolás que se está degradando. La onda tropical número 31, la onda tropical número 32 acompañada de un sistema de baja presión al sureste de Panamá y Colombia. Tenemos otra onda tropical del Atlántico, o sea, las tías menores y las posibilidades de este sistema de baja presión que se pueda convertir próximamente en una depresión tropical con circulación hacia el Atlántico Noreste. Mientras tanto, para el día sábado mantenemos siempre la circulación de la onda tropical 31 sobre el oeste del Pacífico de México. La onda tropical número 32 que se viene acercando al Caribe Nicaragüense como también el sistema de baja presión al sureste de Centroamérica. Al mismo tiempo, tenemos la onda tropical que se acerca del Atlántico, o sea, las tías menores y una baja presión con posibilidades icónicas de más de un 80%. Para el día domingo mantenemos siempre el desplazamiento a la onda tropical número 31 más hacia el Pacífico Oeste. La onda tropical número 32 estará ingresando desde el día sábado a amanecer domingo al territorio nacional, generando condiciones de lluvia, como también el sistema de baja presión sigue manteniéndose estacionario sobre la zona de Panamá y la zona de Colombia. La onda tropical que está localizada en el Atlántico se encuentra ya en el Caribe Central, desplazándose hacia el Caribe de Centroamérica y el sistema de baja presión sigue avanzando con una probabilidad de un 80% con dirección al noreste de las Antillas Menores. Estas son las condiciones de lluvia para las 11 de la mañana, posibilidades de lluvia entrando por la parte del Caribe Nicaragüense. Para las 1 de la tarde se mantiene pues mayor ingreso de este sistema sobre la zona del Triángulo Minero y hacia la zona del centro. Al mismo tiempo, para las 4 de la tarde se mantendrán algunas posibilidades de lluvia en la zona de Noroccidente, Managua, principalmente en la zona de Río Blanco, en la zona de La Libertad, como también en San Juan de Nicaragua y la zona de Caraguala con algunas intensidades de lluvia. Para en horas de la noche pues se va a ir despejando poco a poco el territorio y mantenemos pues algunas lluvias que estarán en la zona de Managua como también en Riva y en el Gran Lago de Nicaragua. Como estamos apreciando, tendremos pues poca incidencia fuerte de lluvia, pero algunas que se estarán presentando esporádicamente en algunas zonas del territorio nacional. Mientras tanto, para las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinendella, 23-25, Managua, Masaya, Granada, 23-25, Carazo, Ría, 22-25, Madrid, Nueva Segovia, 20, Esteligen, Otega, 19-20, Huaco, Chotales, Río San Juan, 22-25, Río Blanco, Neaguinea, 23-25, Triángulo Minero, 23-24, Caribe, 25-28 grados Celsius. Mientras tanto, las temperaturas máximas esperadas en este día, León, Chinendella, 29-31, Managua, Masaya, 28-29, Carazo, Río, 27-29, Madrid, Nueva Segovia, 27, Esteligen, Otega, Matagalpa, 25-26, Huaco, Chotales, Río San Juan, 28-30, Río Blanco, Neaguinea, 26-28, Triángulo Minero, 28-29, y Caribe, de 27-28 grados Celsius. Los vientos esperados con velocidades máximas para este día, 54 kilómetros, o desde Ocotala hacia Matagalpa y Huaco, incluyendo Huigalpa, algunas en las zonas de Nueva Guinea, como también de Managua hacia Inotepec, incluyendo Rivas, con algunas velocidades de viento promedio de 54 kilómetros por hora. El resto del territorio, como en la zona de Chinandega, en la zona de Ayapal, Siuna, Rosita y Bonanza, pues mantendrán algunas velocidades menores de 45 kilómetros por hora. Vamos a continuar con más información que está en desarrollo. Se ha informado hace algunos minutos que ha muerto otro sacerdote en la diócesis de León. Se trata de Monseñor Sierra. Ya estamos precisando, recabando el nombre, Monseñor Manuel Ricardo Sierra, miembro del venerable cabildo de esa diócesis de León. Monseñor Sierra nació en Dolores, allá en el departamento de León, y ha fallecido hoy, 17 de septiembre, en nuestra ciudad capital. Fue religioso, Escolapio, 45 años. Estuvo en los últimos años en la Capilla Divino Niño, filial de la parroquia Nuestra Señora de Dolores. Actualmente se encontraba en la Capilla Divino Niño Jesús, de nuestra arquidiócesis de Managua. Repetimos, otros sacerdotes que fallece, pero todavía no se aclara si está asociado a las causas de COVID-19. Lo que sí publican las páginas de la diócesis de León es que ha fallecido Monseñor Ricardo Sierra, quien estaba realizando servicios acá en nuestra arquidiócesis en la Capilla Divino Niño Jesús. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar tendremos más informaciones para usted. Qué bien que continúa informándose con Noticias 12 a esta hora. Continuamos con más noticias. Lo hacemos presentándole algunas observaciones de expertos en psicologías, quienes sugieren a la población tener un plan de emergencia ante la situación de COVID-19 en caso de que la enfermedad llegue a contagiar a nuestros familiares. Bueno, el miedo se manifiesta primeramente en la parte física. Empezamos a tener insomnio, empezamos a tener incertidumbre, empezamos a sentir que no somos capaces de sobrellevar la pandemia. Entonces, es muy importante confiar en nuestra capacidad de adaptación. Ya nuestros antepasados han vivido situaciones similares a esta, ya han sufrido pandemia, ya la han superado. Entonces, esto es fundamental. Empiece usted a confiar en esa capacidad de adaptación que tenemos ante las situaciones difíciles. Pero además de confiar, hay que tener un plan de emergencia. ¿Por qué? Tenemos que ser realistas. Es una amenaza latente en nuestra vida, no es algo que estamos imaginando. Y necesitamos un plancito de emergencia. ¿Qué compone el plan de emergencia? Compone actividades físicas, compone actividades de relajación. Podemos encontrar en la web cantidad de información sobre cómo relajarnos, cómo respirar. También podemos asistir a clínicas psicológicas para que nos enseñen técnicas. Podemos también, además de incluir dentro del plan de emergencia, todo lo que tiene que ver con el trabajo de nuestra mente a nivel cognitivo. Aprender ejercicios para saber cómo controlar y poner stop a la cantidad de pensamientos catastróficos que nos pueden venir. Porque nuestra mente nos controla. La forma en que interpretamos la vida es la forma en que la vivimos y son las conductas que tenemos, a veces prudentes y a veces imprudentes. Y mantener siempre nuestras medidas de protección. Que algunos dirán, bueno, pero si están las medidas de protección, se vacunan y de todas maneras las personas pueden padecer el COVID. Ciertamente todos podemos pasar por el COVID, pero depende cómo nuestra mente lo interpreta. Eso es fundamental. Porque si la mente está preparada, la mente lo va a ver de una forma adaptativa. Y va a decir, este es un proceso que yo puedo pasar, me puedo adaptar y tomo todas las medidas que me están indicando los médicos. Pero además no nos ponemos rebeldes. Porque cuando nos ponemos rebeldes y no seguimos las indicaciones médicas y psicológicas. Entonces, en este momento es cuando la pasamos mal, la vivimos mal y nuestra mente se llena de angustia, de estrés, de ansiedad. Y esto empeora todos los síntomas que nos puede dar la pandemia o que nos puede dar el COVID en nuestra vida. Algunos sociólogos aseguran que para que se pueda ejecutar de forma satisfactoria el plan de lucha contra la pobreza que ha presentado el gobierno en el marco de los años 2022-2026, debe haber una estabilidad política en nuestra patria. Veamos. Que tiene que ver con el tema del desarrollo en Nicaragua, salir de la pobreza y el desarrollo del plan 22-26, 2022-2026, que trata entonces de aportar al tema de la estabilidad macroeconómica, al tema de la inversión extranjera y se repite el tema de ciertos megaproyectos que han estado ahí estancados pero que insisten en el tema de llevarlo a cabo y de que está bien. Porque requerimos en Nicaragua pensar, no ya desde la facciosidad política, sino que requerimos pensar desde el tema de la gobernabilidad y la gobernanza. Entonces, si trasladamos el énfasis de la facciosidad política a la gobernabilidad, entonces deberíamos de pensar que todos los sectores, todos los sectores en Nicaragua deberíamos de estar sentados pensando cómo empujar, llevar adelante este plan, estos proyectos, que me imagino que todo el mundo sabe de que un plan o un proyecto no es una camisa de fuerzas ni nada, sino que es un plan donde se plantean los principios y los modos cómo llevar a cabo ciertos objetivos de desarrollo en Nicaragua y cómo todos podemos contribuir desde diferentes formas a un plan como este. Pero el asunto está de que en Nicaragua en este momento, todo plan de desarrollo económico, cultural, etcétera, está supeditado o amarrado de alguna manera al tema de tomar decisiones correctas y consistentes respecto al tema de la crisis política en Nicaragua. Entonces, hay que ser honestos. El tema de las elecciones que se vienen, el tema de los presos políticos, el tema de la crisis en general que vivimos en Nicaragua desde el punto de vista político, eso de alguna manera es un elemento que no va a permitir que el plan que sea, sea ejecutado de la mejor manera, sino que va a ser el principal obstáculo para cualquier ejecución, sea quien sea que lo quiera ejecutar. Por lo tanto, entonces, la condición sine qua non para que este plan, que está bueno, pueda, digamos, ejecutarse de la mejor manera en conjunto con los diferentes sectores de la sociedad, esa condición sine qua non se llama estabilidad política, credibilidad de las elecciones que vienen y negociación y diálogo que debe de tener el gobierno que lo va a hacer. El comandante ya ha planteado el tema del diálogo, pero después de las elecciones. Eso puede tener diferentes aristas o tipos de interpretaciones, eso que ha dicho, pero lo dijo. Y si lo dijo, entonces ya es una puerta que se debe de aprovechar. Entonces, el tema es trasladarnos al tema del diálogo y la gobernanza y la convivencia y ya no seguir, digamos, destruyendo Nicaragua por la facciosidad política. Vamos ahora a información de carácter internacional. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reporta al menos 209 mil detenciones de personas migrantes que intentan llegar hacia los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses en la frontera sur detuvieron migrantes casi 209 mil veces en agosto, ya que las entradas ilegales se desaceleraron ligeramente tras alcanzar en julio la mayor cifra en 21 años. La migración no autorizada a la frontera entre Estados Unidos y México se mantuvo a un nivel extremadamente alto hacia el final del verano, cuando históricamente las detenciones de migrantes disminuyen debido al calor. Según el CBP, los traficantes están impulsando a los migrantes a cruzar, pese a los grandes riesgos. Las organizaciones criminales no le dicen a los migrantes de los riesgos que van a haber al cruzar la frontera. Como puedes ver, está muy caliente ahora mismo en un terreno desolado, un terreno arduo, un terreno difícil de cruzar, que presenta muchos riesgos. De nuevo, la temperatura y difícil de cruzar el terreno que puede presentar deshidratación. El número de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de más allá del Triángulo Norte y México también aumentó en agosto, representando el 29% del total de detenciones. Muchos de ellos provenían de Ecuador, Cuba, Venezuela, Brasil y otros países que han visto partir a decenas de miles de sus ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. A menudo sus viajes se detienen entrando a México. Aproximadamente el 75% de los migrantes que llegaron solos y que son la gran mayoría de la cifra reportada por el CBP, fueron expulsados rápidamente a México bajo un edicto de salud pública de la era Trump que la administración Biden ha mantenido. Entretanto, un juez ordenó este jueves el cese de uno de los pilares en la política migratoria del gobierno Biden, la expulsión acelerada de migrantes en la frontera invocando la pandemia y conocida en la jerga legal como título 42. El juez Emmett Sullivan del Distrito de Colombia dio a la administración 14 días para ajustar ese recurso legal. Desde Washington, Jaco Poluzzi, Voz de América. El presidente de los Estados Unidos mexicanos está solicitando a su homólogo Joe Biden que levante el bloqueo hacia Cuba. México intercede por Cuba. Andrés Manuel López Obrador pidió a Joe Biden que acabe con el bloqueo contra la isla. Antes el presidente de México había destacado al pueblo cubano como un ejemplo para la humanidad por resistir durante 62 años el sometimiento de Estados Unidos que llegó a calificar de medieval e inhumano. Lo hizo este jueves en uno de los actos de celebración de la independencia de México con su homólogo cubano como invitado. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, por su parte, dijo admirar y agradecer profundamente la solidaridad de México con su país. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos pero en particular para los países de menor desarrollo. Las últimas sanciones contra Cuba llegan por parte de la Unión Europea tras una resolución del Parlamento de castigar a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la isla. Una resolución que ha sido rechazada por el Parlamento cubano al considerar que Europa no tiene autoridad moral para juzgar sus asuntos internos. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. A las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde y feliz almuerzo.